Buenas tardes, mi nombre es José Natividad, miembro del equipo Our Love. En esta semana, el juzgamento es el número 6. Escuchemos para entender. Escuchemos. Escucharle es más que simplemente no hablar. Da a otros toda tu atención, estar presentes y comprometidos, minimice las distracciones y deje de lado la necesidad de estar de acuerdo. Suspende tu juicio y ten curiosidad por saber más en el lugar de saltar las conclusiones. Por ejemplo, llega mi supervisor, estoy haciendo una cosa y mi pregunta es de preguntarle para que quede bien mi trabajo. Y decirle cómo se debe de hacer el trabajo y que quede todo mejor. Gracias. 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 Gracias.